Buenas tardes a todos los seguidores de las plataformas del Grupo Reforma. Como ustedes están viendo en estas imágenes, hay un fuerte incendio en un terreno baldío. Este incendio es parte de los 180 que se han reportado en esta jornada caótica para elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León y rescatistas de protección civil de los diferentes municipios del Estado. En este momento nos encontramos en el municipio de Escobedo, en donde se reporta un incendio en un terreno baldío de grandes dimensiones que está afectando un área de pastizal y matorral bajo. En este lugar se encuentran elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León. Nos tenemos que retirar un poquito ya que las fachas de viento que ha dado protección civil, el pronóstico de protección civil, es que han llegado a hasta 50 kilómetros por hora. Y esto ha causado, ha sido una de las causas, junto con las implementas del tiempo, con una temperatura máxima de 38 grados centígrados, lo que ha generado una jornada caótica para los rescatistas y bomberos. Hasta el momento, como les comento, protección civil del Estado ha informado o tiene un reporte de que se han presentado 180 incendios, la mayoría en terrenos baldíos. Esto ha sido caótico para los rescatistas y bomberos, quienes ahora sí están en jaque luchando contra el fuego. Muy buenas tardes, este es mi reporte desde el municipio de Escobedo, Nuevo León. Les mantendremos informados sobre la jornada de incendios en Nuevo León. Muy buenas tardes.